En la Plaza Principal Simón Bolívar del municipio de Manaure, se realizará hasta las 2 de la tarde de hoy la feria de servicios que organizó la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFASESAR. Tenemos una feria en Manaure, la venimos haciendo en los diferentes municipios del departamento del Cesar. Hace un año exactamente no habíamos podido acercarnos a nuestra comunidad. Esta es una oportunidad que tenemos para llevar nuestros servicios a cada uno de los municipios del departamento, especialmente aquellos municipios donde no tenemos sede. Nosotros tenemos sede en Codasi, en La Jagua, en Bosconia, en Copey y en Aguachica. Pero ahorita hemos querido llegar a esos municipios, si bien es cierto en Manaure nosotros tenemos un centro recreacional, la idea es llevar los otros servicios. El día de mañana vamos a estar con toda el área de educación, de servicios sociales, el área de vivienda, la agencia de empleo, recreación y deportes, la biblioteca. Todo CONFASESAR se va a desplazar al área de Manaure, en donde esperamos a toda la comunidad que asista para recibir información y por qué no hacer sus solicitudes de crédito, de afiliaciones, etc. Es a toda la comunidad, por supuesto, que quiera acceder a los servicios de CONFASESAR y a nuestros afiliados especialmente, pero es dirigido a todos. CONFASESAR tiene unos centros recreacionales, tiene también hoteles. Hoy nos sentimos muy sorprendidos la acogida que ha tenido tanto Manaure como Pueblo Bello. No tenemos acomodación disponible en este momento. La gente definitivamente tenía muchas ganas de salir, aunque se tiene el miedo, miedo todavía, porque no hemos podido acceder a la vacuna. La gente sí quiere salir, los niños, me imagino yo. Y eso ha permitido la acogida de parte de nuestra comunidad a estos centros. Es una invitación a toda la comunidad a que nos sigamos apoyando, a que estos son los centros que definitivamente debemos asistir. Pueblo Bello es una oportunidad muy linda de conectarte con la naturaleza, de conectarte con nuestras etnias, de salirte un poco de esta cotidianidad en la que estamos. Manaure es un sitio hermoso con un clima que favorece en todos los sentidos. Entonces es una invitación a toda la comunidad a que nos acompañen a estos centros, al chorro, igualmente a hacer los pasadillas.